Un, dos, un, dos, tres, y... De pequeño todos dijimos alguna vez eso de... Mamá, me aburro. Pero, ¿nos olvidamos de aburrirnos cuando nos hacemos mayores? ¿Nuestro aburrimiento es diferente al de generaciones anteriores? Hoy no hay paloma, vaya por tío. ¿No es el aburrimiento la madre de todas las buenas ideas? ¿Existe el aburrimiento en el mundo de TikTok? ¿Por qué hay todas las cosas que me prometiste? Para hablar de todo esto, hoy me acompaña chicas. Para ellas son otro grupo de música que no sabe cantar. Y para mí son dos tías que no saben aburrirse y se crean temazos desde el sofá de su casa. ¿Les faltará tanta calle como a mí? Acabo de llegar al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Y soy imbécil porque el estudio de Podimo está detrás, así que ahora tengo que volver. Y luego volver a por el móvil, que es lo que está grabando. Me falta calle. Un podcast del pringado de Sergio Macías. En Podimo. 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 No, Podimo. En Podimo. Por cierto, lo que dice aquí. ¿Cómo es que mi hermana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al segundo episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. ¡Uy! Para vosotros pues habrá pasado una dolorosa semana, casi como cuando estábamos con los capítulos de Juego de Tronos, ¿no? Que te caía ahí el alma por dentro por esperar. Para mí simplemente acaban de pasar diez minutos en los que no me ha dado tiempo ni a ir al baño. Por lo tanto, sigo diciendo GLS, me cago en ti y en toda tu santa nación, no me has traído los pósteres, estoy sufriendo, sois personas terroríficas y no quiero saber nada de vosotros. Dicho esto, y cambiando un poco el tercio de completamente cabreado, que es lo que estoy, a completamente diversión, hoy han venido a hacer el ridículo, ¡chicas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, buenos aplausos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, qué pedazo de recibimiento por parte del público, así da gusto la verdad. Totalmente, ¿eh? El público, dos personas. Multitudinario. Pero qué dos personas. Pero qué dos personas, ¿eh? Un aplauso para ellos, que sí que se lo merecen, vamos. Hombre. Multitudinario también. Bueno, voy a presentar para la gente que nos conozca, ¿vale? No sé cómo no nos van a conocer. ¿Cómo nos van a conocer a estas chicas? O sea, ellas son Sara y Ali, mundialmente conocidas como chicas, arroba, música de chicas en Instagram. Son un grupo de música emergente. Ellas escriben, producen y distribuyen, que me parece muy importante, sus canciones desde el sofá de su casa. Son dos chicas súper divertidas, a pesar de que hemos venido a hablar de el aburrimiento. Pero bueno, ya veremos por dónde va aquí la movida, porque sabemos que esto empieza de una manera y termina, pues Dios sabe cómo. La primera pregunta. Chicas, ¿cómo estáis? Yo estoy bien. Estoy un poco cansada. Lo estábamos hablando antes en el metro. Yo estoy bastante regular, pero... ¿Qué te pasa? A ver, no me pasa nada en concreto, me pasa un poco lo que viene siendo la vida en general. Que ya es. Que ya ves. Pero bueno, esta semana me ha venido un poco por encima y estaba bastante nerviosa por venir al mundialmente conocido podcast. Me falta que... Estamos nerviosos ahí antes de entrar. Claro, es que aquí lo que la gente no sabe es que para ellos ha pasado una semana, para ti ha pasado 10 minutos. Nosotros llevamos 40 minutos viendo la grabación del episodio anterior, donde todo era absolutamente divertido. Entonces tenemos un poco la presión de ser iguales graciosas. Qué bien que el episodio sea divertido, me alegra que me lo diga. Sí, si alguien no lo ha visto tiene que ir al episodio anterior a verlo. Qué bien eso. Que hay dos ya, esto está muy bien. Estamos despegando. Ya llevamos un cuarto de temporada uno, que duraron ocho. Chitúate. Casi como nuestras canciones. Hago tres y estamos empate. Ya estamos. Bueno, lo primero. He traído merienda, chicas. Qué bien, porque tenía un poco de hambre también. Porque ya... Mira, vamos a ponerlo así. Porque ya sabemos que en los bancos, pues lo de siempre, ¿no? La gente se echa su canutillo, lo puede dejar con su pareja. No haremos comentarios. No diríamos nada. También trae merienda. Entonces para ti, este maravilloso batido de chocolate sin marca. De marca blanca. Porque hay quien quiera salir que pague. Para ti, era un zumito de piña. Qué bien. Toma ya. Y para mí, pues un zumo tropical multifruta. Multifruta, no. Multifruta. Yo es que la L y la R la trabajo regular. Esto es una cosa que... Bueno, tampoco hacen falta. Es un poco complicado de abrir. Lo podéis hacer... Claro, como gestionamos la red. Yo, mientras tanto, lo voy a recordar a la gente cosas muy divertidas. Estamos en el plató de Me Falta Calle. Un plató ambientado en la calle con un banco precioso. Debería de ser más precioso, pero por culpa de GLS no lo es. Estas chicas están abriendo su merienda porque aquí estamos para merendar. Y esto es un podcast, básicamente, en el que comentamos todas nuestras completas desgracias. Entre ellas, que puede ser que no sepamos abrir zumos de bote. Pero bueno, eso es otra movida. Yo, desde luego, no sé. Toma, tú qué rápido lo has hecho con una mano, la tía. Yo tengo que decir que estos fármacos... Yo he decidido que no voy a merendar. Está complicando muchísimo. El Sara era más complicado, tengo que decir. Está muy bien. Intente ser original, pero no. La primera pregunta, querida Samy. Bueno, vamos a decir una cosa que no lo hemos dicho. Pero por si alguien se cree que yo he contactado con un grupo de música emergente por Instagram porque me ha parecido como buena idea. Por supuesto que Sara es íntima amiga. Es muy íntima amiga de las anteriores invitadas. También somos del mismo grupo de amigos. Yo estoy arrastrada por ella. Y Alí es amiga con suerte. Tú también eres ya mi amiga cada vez. Soy un poco secuestrada. Claro que sí. No, 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 no. Bueno, habéis venido al plato de mi falta calle. La primera pregunta es completamente obligada. ¿A vosotras hago falta calle? A ver, a nosotras creo que es bastante evidente que sí. Nos falta muchísima calle, pero en todos los sentidos, yo creo. Lo estábamos hablando antes. Bueno, Alí y yo compartimos piso, que esto también es un tema importante. Es el principal motivo por el cual hacemos música. Porque si no, no lo haríamos. Y aún así, sacamos una canción cada año. En plan, es complicado igualmente. Está bien. Yo por la temporada del podcast voy ahí. Nos falta calle con la gestión del tiempo, podríamos decir. Desde luego. Es una persona a la que veo 20 horas de las 24 que tiene el día. Jamás quedamos para componer. Nunca. En plan, no tenemos tiempo para eso. En cambio. De hecho, os voy a preguntar una cosa muy parecida ahora. Porque yo esto lo he pensado. Y cuando estaba preparando el episodio, pensé. No mire los apuntes que eres como Irene. Que ya lo estás mirando. Yo pensé, ¿cómo surgió música de chica? Y siento que nunca os lo he preguntado. Como que nunca os he dicho, ¿cómo hicisteis esto? Asumí que lo teníais. Dije, ah, qué guay, ¿qué hacen estos? Pero nunca he preguntado. Hay una historia aquí. No sé si estás pensando lo mismo. Vale, hay una historia, pero no sé si tenemos la misma versión de la historia tú y yo. A pesar de que es la misma historia. Se basa en tu cumpleaños. ¿Es cierto eso? Sí. Vale. Sí. Vale. Vale. Esto fue... Nos remontamos a 2020. Cuarentena. Un mal año. Un año duro. Mal año, sí, señor. El caso. Bueno, esto va a parecer que no tiene nada que ver, pero tiene un poco que ver. Cuarentena empezó el 14 de marzo de 2020. Sí. Y mi cumpleaños es el 28 de marzo de 2020. Sí. Bueno, de todos los años, pero este año en concreto fue 2020. Entonces, claro, en un principio, nuestro querido Pedro Sánchez dijo, bueno, cuarentena dos semanas, vacaciones, pim pam, todos contentos. Yo dije, de puta madre, salgo justo a tiempo para mi cumpleaños. Evidentemente, eso no pasó y eso fue un gran golpe para mí. Entonces, decidí hacerme la mártir con todo ese calabro de mis amigos, en plan, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, ni Jesucristo en la cruz sufrió tanto como yo. Sarita es que es muy exagerada con su cumpleaños, además. Sí. Es que hay gente que lo le encanta o lo detesta. Le gusta ser protagonista, Sarita, también. Claro. ¿Tú crees? Yo. Tiene un grupo de música. Bueno, y entonces, todo esto vino porque Ali, pues evidentemente que era una gran amiga mía, no sabía muy bien cómo compensarme por esa gran pérdida que yo estaba sufriendo. Claro, es que sentía que iba a hacer una locura, en plan, estaba tan triste con perderse su cumpleaños. Y yo le dije, me tienes que componer una canción, en plan. ¿Se lo pediste? Sí, sí. Una chica tiene que saber lo que quiere, en plan. Yo dije, quiero que me compongas una canción. Y esto fue un comentario que yo hice, se quedó en el aire y de repente Alicia me mandó una canción que me había compuesto. ¡Hala! Pero esa no ha estado publicada. Está en YouTube. Se llama Cumpleaños... No, no, no. No me gustaría que la buscarais porque la verdad es que es malísima. Bueno, va, que la busquéis. ¡Gracias! Se llama Cumpleaños Confinado. Cumpleaños Confinado, pero claro, no está en el resto de plataformas, que no quiero decir el nombre porque no soy la mejor plataforma que es códimo. No, está en YouTube y de hecho está en YouTube. No sé si está en mi cuenta. Está en YouTube y de hecho yo creo que censuraron el sonido o algo así. Entonces simplemente es un día de tres minutos. Es una foto muy chula también además. Con una foto mía. Y como que cantaban muchos de nuestros amigos, como que impliquía a la gente para que cantara. Pero ¿y tú sabías hacer música? No, yo no sabía hacer música. De hecho, sigo sin saber. Porque tú estudiaste audiovisuales, ¿no? Yo estudié audiovisuales para mi desgracia, sí. Y bueno, yo no sabía hacer música, pero tocaba un poco el piano, un poco. Ah, mira, muy bien. Nivel principiante. Toca muy bien el piano. Sabe tocar el paraelisa, que eso para mí es como la base de saber tocar el piano. La de tinininininininin. Tinininininin. Está muy bien. Si sabes tocar eso, sabes tocar el piano. Efectivamente. En su momento no sabía. Bueno, y el caso es que, pues eso, yo como que vi muchos tutoriales en YouTube porque estaba muy aburrida. No iba a las clases online porque no teníamos, porque nuestra profesora, la única clase que teníamos de la carrera que nos quedaba, decidió que no iba a dar más clases. Entonces, simplemente teníamos mucho tiempo libre. Y yo dije, pues voy a hacerle una canción a Sarita. Pero lo hice, recuerdo, como con una aplicación online. O sea, ni siquiera era como la típica. Virtual DJ. Algo así. Eso se estilaba en nuestra época, ¿no? Lo hice como con algo de eso. Y luego, autotune a saco, bueno, como ahora. La marca de la casa. Sí. Porque a cantar no hemos aprendido mucho. O sea, por favor, que nadie de aquí se piense que nosotras sabemos cantar. De hecho, vosotras, en la biografía de Instagram ya tienen puesto otro grupo de música fingiendo que me sabe cantar, ¿no? Es verdad. Exacto. Está guapísima la biografía de Instagram. Me encanta. Estaba muy acorde a la realidad. No mentimos. No mentimos. Vamos de cara. Bueno, sabéis que el episodio de Me falta que hay con el aburrimiento. Antes de contar yo por qué pienso esto, quiero saber si vosotras creéis que sabéis aburriros. Yo gestiono fatal el aburrimiento. Yo sé que tú gestionas el aburrimiento. O sea, soy incapaz de estar aburrida. En plan, me vuelvo la persona más insoportable que existe. Es verdad. A veces por casa se pone a dar volteretas, pero tal cual. O sea, se pone a chillar, a tocarme a la puerta. Yo jugando a los Sims, no sé. Yo creo que hay dos tipos de personas. Sobre todo, creo que cuando te hacen mayor, nos convertimos en dos tipos de personas. Las personas que saben aburrirse y están cómodos con estar en el sofá, tocando, solo comen siendo toda la genitalada tranquilamente. Y la gente que verdaderamente no sabe aburrirse y que gestiona mal el aburrimiento, como dices tú, y lo pasa verdaderamente mal y como que tiene que hacer algo y rellenar ese tiempo vacío, ¿sabes? De hecho, yo quería decir eso, que a mí me falta muchísima caída con el aburrimiento porque yo, evidentemente, por lo que sea... Lo llevas mal. Hola. Soy de ese segundo grupo de personas. Yo no sé aburrirme. Yo lo llevo muy mal y tengo que estar como todo el rato haciendo cosas. Y mi madre, de pequeño, siempre me lo ha dicho. En plan, hijo, ¿serio? Estás todo el día inventando. Y yo, mamá, ya, ¿qué hago? No, hija, pues casi vas hecho tú. Desde luego. Pero bueno, hay una cosa. Yo he estado como reflexionando muchísimo sobre este tema tan divertido, aunque su nombre no lo indique. Y quería preguntar una cosa. ¿Vos pensáis que nos aburrimos igual que se aburrían nuestros padres o nuestros abuelos? Es que yo creo que... Yo siento que no me aburro nunca. Porque, a ver, si yo estoy aburrida, es que hay tantas cosas con las que no me aburro. Tipo, abro TikTok y puedo estar tres horas viendo TikTok y no me estoy aburriendo. Estoy en la cama tirada y ya está. Total. Yo creo que... Es que nunca he preguntado a mis padres si se aburren. En plan, es como una pregunta. Ya, total. Que no, que lo he hecho nunca. O sea, me he quedado súper pillada porque nunca lo he pensado. En plan, mis padres se aburrirán. No, pero... Yo creo que... Claro. Habéis petado la cabeza porque yo, en realidad... Ellos cuando eran jóvenes, estamos hablando... Claro, pero no. Esto que has sacado tú me interesa. Claro, es que... Se aburren nuestros padres. Yo siento que mis padres tampoco saben aburrirse mucho, ¿eh? Igual por eso yo no sé aburrirme. Mi madre a veces se aburre porque le obliga a mi padre a salir a pasear. Mi padre no se aburre porque... Es que mi padre no habla esto. Algo que comenta alguna vez. Es un poco como un gen. Hombre, ya. O sea, pero sí, es fuerte. Igual hay como un gen, ¿no? El alelo recesivo del no aburrimiento. Eso puede ser hereditario. Puede ser. No, no. O sea, desde luego mis padres no... No les he visto nunca aburrirse. No es como que el aburrimiento se perdiera. Mi padre, además, siento como que él hace actividades que canónicamente se pueden considerar como aburridas. ¡Qué gente! ¡Eres la madre que te parió! ¡Canónicamente! ¡Canónicamente! ¡Pet Slay! ¡Madre! ¡Dilo! ¡Jazz Queen! Pues como que se podrían considerar aburridas como puede ser estar en el sofá viendo el golf o ver el Tour de Francia. En plan, la actividad más aburrida que probablemente existe. A mi padre le encanta. Es que eso es nuestro TikTok. En plan, yo puedo estar tres horas viendo TikTok y tu padre puede estar tres horas viendo el golf. Es que es lo mismo, ¿no? Un poco. Es verdad. Simplemente es un gusto. Pero como que igual él no conectaría nada con ver TikTok y yo no conecto nada con el Tour de Francia. ¿Creéis que no conectaríais nada con el golf si os ponéis una hora a verlo entero? Yo he estado viendo el golf, no puedo. ¿No puedes? Es aburridísimo. Alicia. Yo nunca lo he hecho, pero siento que podría engancharme. ¿Tú crees que podrías engancharme al golf? Yo creo que podría engancharme absolutamente todo. Te pega muchísimo engancharte al golf. ¿Verdad? Yo creo que sí. Quedamos un día para ver el golf. Es que es divertido. Luego entras en la trama, ¿no? Es que además esto es un tema porque dentro del golf hay como muchas movidas internas. Yo no me las sé, pero evidentemente mi padre se las sabe de golfistas que tienen como rivalidad entre ellos. Y claro, mi padre lo vive en plan de, ahora le toca el hoyo a no sé quién contra no sé quién. Esto va a ser increíble, tal. Y claro, yo veo un campo de golf. Mi máxima manera que sigo en el golf es el Wii Sport. Ah, es verdad. Qué bueno era eso. Sí. Eso era chulísimo. Green, hoyo no sé qué, palo tal. Pero yo me sentía súper profesional porque podías elegir distintos palos. Sí. Es verdad. Y claro, yo cambiaba de palo y decía, yo ya sé hacer esto. Es verdad. Esto yo... Yo ahora mismo me planto en un minigolf y soy la reina. La reina. Madre. ¿Habéis ido a un minigolf? Madreando. ¿Habéis ido a un minigolf alguna vez? Sí, claro. Yo nunca he ido. Parece divertido. Yo... Yo... ¿Has ido? Ay, no lo sé. Es actividad de ir mucho en plan en familia. Como que me suele... ¿Cómo no vas a haber ido a un minigolf? ¿Nunca he ido a un minigolf? Es actividad de familia totalmente. ¿Estás cuestionando mi relación con mis padres? Estás bien. Donde sí he ido es a jugar al golf con mi tío que me llevó una vez y yo era malísimo. Ni siquiera al minigolf. O sea, no le atinaba ni, pero ni para atrás. El mini tenía como más estímulos. Era divertido. En plan, lo ponía. Tiene como... Un payaso que se abre y se cierra. Cosas así. Yo me he metado 69. Como que hace así. El típico monino. Yo imagino eso en el minigolf. Claro. No sé por qué. Hay un capítulo de los Simpsons del minigolf que tiene un hijo, ¿no? Hacen como travesura en la cabaña del minigolf. Ese no es el uso correcto de los minigolf. En caso de que a alguien se lo esté cuestionando, hagáis esto en casa. Está feo. La fornicada en lugares públicos, chico. Ay, qué horror que mi madre ve esto. Ya me acabo de dar. Bueno. Volviendo. Nuestros padres sabemos que igual se aburren, igual no. Yo luego les preguntaré a los míos. Yo estoy fatal. Les voy a enviar un whatsapp nada más al lado. No se me va a ir como nunca a ver. Porque igual le digo, mamá, ¿qué tal estás? Se aburrían. Nunca se lo... Ya. No ha surgido eso. Yo lo que os preguntaba era lo que comentabas tú, ¿no? Que si antes, o sea, cuando tenían nuestra edad, se aburrían igual que nosotros. No lo sé. ¿Tú qué crees? Es que no lo sé. Es que, claro, yo creo que tengo una visión distorsionada como de esa época. Sí. En plan. Porque se siente como en Serbia, ¿verdad? Sí. Se siente prehistórico. Se siente prehistórico. Sí, sí, sí. Yo pienso, mis padres no se podían aburrir si irían a trabajar al campo o algo así. En plan. Con una piedra, ¿no? Y punto. Ya está. A picar piedra. Sí, sí, sí. Y a chinas. No sé. Es que yo... Esto parece que la pregunta es un poco a la balala. No lo es. Yo he hecho una reflexión sobre esto. Y entonces he llegado a una grandísima conclusión que probablemente algún estudiante podrá hacer un TFG de esto. Y es lo siguiente. Yo siento que el aburrimiento tiene como un ciclo, ¿vale? Cuatro pasos. Muy fáciles. El primero, me aburro. Todo el mundo se aburrió alguna vez. El segundo, no sé qué hacer. El tercero, hago una observación en cuanto a mi contexto, en cuanto a mi entorno. Parece que estoy hablando de una cosa súper seria y una es que digo, oye, pero como que miro lo que hay. Y en base a eso me invento algo. Entonces, nosotros ahora, ese observar... Es donde está aquí un poco el kit de la cuestión. Porque mi observación puede ser ver TikTok. Claro. Puede ser abrir Twitter y ver no sé qué. Y como que sé más cosas que hace la gente. Entonces, en base a esto que yo veo que hace la gente, yo me puedo desaburrir. En cambio, nuestros padres no tenían esa información porque el mundo no estaba tan como hiperconectado y no existían estas movidas. Entonces, tú veías a tus colegas, ¿qué hacen? ¿Juegan a la pelota? Pues me salgo fuera. Claro. Vamos a bailar. Pues me salgo fuera. O yo qué sé qué coño hacían. Pero hacían cosas y hacían eso. En cambio, nosotros es distinto. Ejemplo práctico. Chicas, el mejor grupo de música del mundo mundial. Así es. Vosotras, lo tengo aquí apuntado. Os aburrís, no sabéis qué hacer. ¿Veis qué? Es factible hacer un grupo de música porque hay más grupos de música que han surgido en el sofá de su casa haciendo su puta movida. Y montáis un grupo de música y hacéis canciones. Exacto. Yo me aburro. No sé qué hacer. Veo que hasta mi tía abuela tiene un podcast y digo, me voy a sumar un poquito a la tendencia. Y lo hago yo también. Pero claro, igual mi padre nunca se pudo plantear él. Hacerse un podcast. Porque no es así. Entonces siento que no aburrimos de una manera completamente distinta. Pero bueno, a veces es lo que hay. Claro, es como un aburrimiento productivo al fin y al cabo. En plan... Es terrorífico eso. Claro, totalmente. Es como adicional a la productividad. Necesitamos que más de cosas ya, totalmente. Claro, como que te sientes culpable, rollo. Yo estoy igual tres horas viendo TikTok, que desde luego las estoy. Pero es como que hay un cierto sentimiento de culpabilidad, ¿no? Dices, Dios, no estoy haciendo nada con mi vida. En plan, tienes como que hacer algo. Pero no te pasa, tú que trabajas mucho con las redes sociales, yo cuando veo cosas en TikTok no me siento mal. Porque digo, estoy cogiendo ideas. Investigación, ¿no? Sí, yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando, digo, esto es que claro, es que está vivo. Hay que subir algo a un rigs, tonto, ron. Yo viendo TikTok en medio de mi jornada laboral, digo, bueno, esto... Esto... Estoy haciendo ganar dinero a mi empresa, vamos. En las horas, estaría interna. Que me sigo en el sueldo. ¿Qué más os quería preguntar yo? Ah, bueno, ahora vamos a hacer una cosa muy divertida, ¿vale? Vale. Vosotras habéis sacado un tremendo temardo, que de hecho, a mí, no es mentira, lo sabéis, me ha salido en mi lista de canciones, me ha escuchado del Spotify Rap. ¿En serio? ¿En serio? No sabíamos esto. Sí, sí, sí. ¿Cuándo estás? Tremendo temardo. Tremendo, entonces, aquí llega el momento de la magia de la edición, ¿vale? No solo no estamos escuchando aquí cuando estás triste, pero a partir de ahora, la gente de su casa lo va a estar escuchando. Vale. Tenemos que hacer algo. Perfecto. Un baile de TikTok. Vamos a... Yo qué sé, hago así algo más. Tenemos que hacer como un tren. No tenemos baile de TikTok, mierda. Bueno, no sabemos bailar tampoco. No falta calle con el baile. El caso, que esta canción ya está muy chula, la tenéis disponible, ¿dónde? En todos lados, ¿no? En todos lados. De hecho, en plataformas que probablemente no conozcamos. Sí. Le damos a todo y punto. Claro, pues muy bien. Pues entonces, la podéis escuchar porque deberías escucharla y música de chicas tienen que ser lo nuevo. La la love you. Como se dice en TikTok, ¿no? La podéis escuchar en la otra plataforma. En la otra plataforma. En la otra plataforma. Bueno, voy a utilizar todo el rato, chaval. Sí, 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 sí. Yo quería preguntaros también. Estoy hoy como mucho con los surgimientos, ¿no? ¿De dónde surge? Ya sabemos que música de chicas fue por tu completo protagonismo el día de tu cumpleaños. Yo, pues, de luego, admiro y respeto porque yo también soy así. Pero, ¿cómo surgió esta canción? A ver, esta canción surgió el diciembre pasado, además, que ese es otro tema, en plan de hemos estado prácticamente un año para hacer una canción. Y surgió básicamente porque yo estaba absolutamente desquiciada. Desquiciada, totalmente. Estaba totalmente loca en diciembre del año pasado. Entonces, me dio el típico brote psicótico en el cual abres las notas del móvil a las dos de la mañana y te pones a escribir pensamientos absolutamente enajenados. Dios, pero el mensaje que recibo yo de Sara un día de diciembre a las tres de la mañana de un audio suyo cantando por la noche, claro, un audio ella sola cantando. En plan ASMR, ¿no? ASMR, con la letra más terrorífica que te puedes imaginar. O sea, lo que ha quedado es nada de lo terrorífico que era la letra de Sara. Y claro, yo le digo, Sara, ¿estás bien? O sea, fue una cosa. Y de hecho, todas nuestras canciones yo creo que surgen un poco de estar desquiciadas, ¿no? Sí. Todas las tres que tenemos. Sí. Sí, sí, es un poco así. Es un poco el sentimiento que nos une. Es como, es lo que te hemos dicho, nosotras no quedamos para componer porque, de hecho, alguna vez lo hemos hecho y se limita la sesión de composiciones. Está fatal siempre. Estar en el sofá de casa, las dos calladas, diciendo, ¿qué hacemos ahora? Claro. Y en cambio, una de las dos de repente está absolutamente loca. Un día se le ocurre una letra, se la pasa la otra, nos gusta, tal. Empezamos a trabajar y de repente sale una canción, siendo de repente ocho meses, porque no olvidemos que tardamos ocho meses en hacer. Bueno, las cosas de palacio van despacio, claro. Y las canciones de chicas también no pasan nada. Efectivamente. La canción, ¿me podéis explicar un poco de qué trata? A ver, la canción trata de un chico que se porta mal, lo que puede ser básicamente todos los hombres de este planeta. O sea, entonces es el concepto. Claro. El concepto es, bueno, teníamos una frase que resume el concepto un poco, que es una canción para que los chicos malos se sienten en un rincón a pensar en lo que han hecho. Toma, ahí lo hice la tía. Y va un poco de eso, va un poco de experiencias terroríficas que se vivieron, integrantes de este grupo, no especificaremos quién. Cierta integrante de este grupo. Cierta integrante de este grupo. Y que de repente dijo, bueno, pues tú me has mandado a terapia, yo te voy a hacer una canción. Toma ya, la Taylor Swift de la papilla. Toma, tía. Te quiero decir, lo hizo Olivia Rodrigo, lo hizo Shakira, no lo voy a hacer. Yo digo, no sé, esto está inventado. Sí. O sea, podemos afirmar que la canción tiene tinte autobiográfico. Cierto. Sí, sí lo tiene. Lo tiene. Pues te sorprenderá. Me alegro que hayas dicho que sí, porque si no me hubiese jodido la mitad del episodio. Pero yo he traído una canción que va, no sé muy bien lo que voy a hacer, pero yo creo que va a tener sentido, ¿vale? Es un poco reparto de temas del episodio 2 de la temporada 2 de Falta Calle. Alejandro Sanz. Buenísimo. Alejandro Sanz, Alejandro Sanz, Alejandro Sanz. Puedes venir a Falta Calle cuando tú quieras. Yo sé que tú veraneas en Ajecira. Alejandro Sanz le compuso una canción a Ajecira. ¿En serio? No la compuso, la interpretó. Que venga a cantarla. Que venga a cantarla. Desde aquí hacemos un llamamiento. Por favor, Alejandro Sanz, ven. Bueno, Alejandro Sanz, 1997. La canción es Amiga Mía. ¿Sabéis cuál es, no? Amiga Mía, princesa de un cuento infinito. Yo no sé cuál es. No es mi favorito. ¿Sabéis cuál es? No. Amiga Mía, nananana, nananana, ¿no te suena? No, no. No te la pongo. Vale. No entiendo cómo la conoces. Es que iba a mentir y a fingir que sí la conocía, pero digo, como de repente me he metido una mecánica con la letra, lo voy a hacer fatal. No, no te voy a meter una mecánica, te la voy a recitar, que es una cosa que se llevará mucho. Vale, vale. Vale. Dios, ojalá tener dicción para hacer esto bien. Procedo, ¿eh? Vale. Atentas al significado de la letra. Amiga Mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, Amiga Mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas. No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Tócate el toto mariloli. O sea, Alejandro Sanoque. Te está diciendo aquí es... Hizo barras, ¿eh? Hizo barras, hizo barras. Él decía como, yo no quiero contar tu historia. Claro. No quiero contar tu vida, por muy conmovedora que pueda ser, pero es que yo me expreso así. Ya. En plan, me expreso con mis letras. A que me recuerda un poco Taylor Swift, que decía en plan de, si los hombres no quieren que escriba cosas malas sobre ellos, que no hagan cosas malas. Que no hagan cosas malas, total. Es un poco eso. Sí, sí, porque ella también, o sea, ella es como muy autobiográfica. A mí, tengo que decir que no sigo mucho a Taylor Swift, me gusta. Ya, por Shakira, Shakira también, ¿no? Total, es como que su manera de expresarse es así. Entonces, yo aquí he llegado a donde todo esto, yo prometo que esto llegue a un sitio, ¿vale? Vale. Yo he llegado a otro ciclo de reflexión de mi cabeza. Has hecho muchísimas reflexiones durante esta semana. Te vas a cagar. Muchísimo cerebro gigantesco. La cosa es, yo he pensado, con todo esto del aburrimiento, que en el aburrimiento existencial que tú tienes, ¿no? Tú encuentras una manera de combatir tu aburrimiento, ¿no? Por ejemplo, vosotras, hacer canciones. Ya has encontrado tu manera de combatir el aburrimiento. Pero yo siento que esa manera de combatir el aburrimiento, de pronto se convierte en una manera tuya de expresarte y de contar todas tus movidas. Entonces, ahí como que encuentras también tu propio idioma. O sea, no creo que el aburrimiento sea un idioma, ni mucho menos. El aburrimiento puede ser una mierda. Pero la consecuencia del aburrimiento puede convertirse en un idioma. O sea, el aburrimiento puede llegar a ser una vía para que tú, pues, hagas cosas. Efectivamente. He empezado la frase como súper de lista y luego ha ido de calle. Me sabe fatal. Me ha pillado. No, no, no. Eso era todo el vídeo. Sí, 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 sí. Aunque, bueno, también creo que a veces aburrirse es completamente malo. ¿Por qué? Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Se siente esto como la sección? ¿Por qué? Si tú estás triste, si estás aburrido, puedes hacer cosas malas. Ya. Claro. Efectivamente. Se han hecho cosas malas. Se han hecho un poco el tema del amor. Esto de tirar de agenda no se puede hacer. Es que si no se hacen, no hay canciones tampoco. Claro. Hay que hacerlo de vez en cuando, yo creo. ¿Creéis que los chicos malos tienen que existir para que haya canciones? Pensadlo bien, porque es genial. No, o sea, yo creo que no voy a hacer ese alegato. Te lo dejo a ti, Sarita. Me llego. No, yo creo que no es necesario. Se pueden hacer canciones de muchas otras cosas. O sea, a ver, es que no sé cómo decirlo, porque todo lo que has dicho tú de que tirar de agenda está muy mal y todo eso, yo no puedo hacer un alegato a favor de eso porque sería muy hipócrita. Anda, que no he tomado yo malas decisiones. Efectivamente. Entonces, no creo que sea necesario que los chicos malos existan para crear canciones. Creo que son una anécdota que muchas chicas pasan. Es un poco un evento canónico que se dice ahora que al final tienes que pasar y que si te lleva a hacer una canción, pues estupendamente. Y si no, también puedes hacer una canción de las patatas que te has comido hoy a la hora de comer y eso está estupendo. Al final la gente hace canciones de cualquier cosa hoy en día. Eso es verdad. ¿Cuál es la canción más random que vosotras conocéis? Una así que tú digas, Dios, ¿tú porque lo he escuchado? Hay una que se llama Arroz con Ketchup de... Dios, me acabo de inventar la pregunta porque no sabía por dónde me voy a tirar y no me daba la respuesta para nada, chaval. Pues una canción que se llama Arroz con Ketchup de Icol Grupo que hace una analogía entre lo que viene siendo el arroz con ketchup y que te baje la regla. Esa es bastante rara. Icol Grupo tenía bastante buenas en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Había otro grupo que tú me enseñaste una vez que tenía también como unas letras como muy... Es que no me acuerdo quién eran, pero igual era este. Puede ser. Puede ser que fuese este. ¿Tenían como unas portadas muy cutres? Todos tienen portadas muy cutres. Sí, ¿no? Todos los grupos que son como referencia, en plan que usamos a Lillo de referencia, tienen portadas absolutamente cutrísimas. Pero vuestras portadas son chulas. Es verdad. Están muy chulas. La última es chulísima. Bueno, a ver, quiero decir, en plan... Bueno. Esta tiene asiento que... Mientras que estoy mirando, pues, el banco, la cinta aquí, el bazar de debajo de mi casa. Pero esto tiene un aire urbano. Es un aire estético también, está bien. Un aire urbano, Sarita. Tú me quieres mucho para decirme. Está bonito. Está lindo, está lindo. Se ha hecho lo que se ha podido, chico. Bueno, para citar esto de que yo creo que el aburrimiento a veces es malo, traigo otra canción que también voy a recitar. Vale, vale. Se siente... Hoy me siento más hormiguero que nunca, chaval. Luego me dices que yo soy protagonista. Las hormigas, ¿dónde están? Y de repente estás haciendo un podcast recitando canciones. Tengo... ¿Quieres recitarte esta canción? No, recitarte. Creo que la voy a recitar súper bien. Recitala, Sara. Vale, pero... ¿Pero cuál es? Reparto el tema. Vale. De nuevo. Vale. Catapum. Chicas, 2023, cuando estás triste. ¡No! ¡Qué buena! Ojalá la de nenote. Como bien dijo Chicas, 2023, porque todas las cosas que me prometiste se han quedado atrás. Parece un mal chiste. Eso que creamos ya no existe. Solo me quieres cuando estás triste. Buenísima. Barras. Dijeron barras chicas también. O sea, donde yo quería llevar con todo esto, que estoy yéndome un poco por los cerros de Úbeda, ¿creéis que ese estar triste de los chicos malos muchas veces puede ser no que estén tristes, sino que también estén como aburridos? Y que ahí venga lo de tirar de gente, en plan, de, te quiero porque no sé qué hacer. ¡Pum! Pues te escribo. Yo creo que hay muchos motivos por los cuales los chicos son malos. En plan, este es solo uno de ellos. El principal es que son skaters. Exacto. Yo nunca he cogido un skate por razones evidentes. Y eso te hace una buena persona. Un buen hombre. ¿Ibas a decir algo más? No. Déjame hablar. Eso no te iba a decir. Ha llegado mi momento, como ir a la pantoja. Yo creo que sí que hay un cierto componente de aburrimiento, ¿no? En plan, cuando te portas como mal con una persona, normalmente no suele ser como… O sea, sí que es porque eres mala persona, porque no estás teniendo como igual responsabilidad afectiva y todo eso. Pero yo creo que sí que hay un cierto componente de esta persona no me importa demasiado, yo estoy aburrido, pues voy a tirar de esto que tengo sin pensar en las consecuencias que puede tener para el otro. Entonces, yo creo que sí que hay cierta parte de aburrimiento. Muchas veces probablemente también hay una parte de componente tílico en el cual son las cuatro de la mañana y llevas cinco cubatas, pero bueno. O sea, yo creo que… No quiero defender yo esto, y estoy súper en contra de esto, pero creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido un poco esa persona. No, por supuesto. Más o menos, en plan, no lleva a tal extremo de ser un grandísimo, tremendo hijo de la gran… Ya. Pero creo que muchas veces… De hecho, Ana Milán, en el podcast que tiene de la vida y tal, o no sé si fue en un directo de la cuarentena, no lo sé, Ana Milán dice barras también como todo el rato. Ella sí que es madre, pero madre es madre total. Y ella dijo que en nuestra vida como que nos toca todo el rato ser todo. En plan, alguna vez nos tocará ser el chico malo, otra vez nos tocará ser una buenísima persona y a tope, y otra vez nos tocará ser, pues sencillamente, un pedazo de ju y ya está. Es como la frase esa típica de Pinterest de todos somos el malo en la historia de alguien. Buah, total, total. Tío, frase que se comparte en Instagram todo el rato. ¿Quién, quién? Si tuviese que decir quién os pasa a vosotros ese tipo de contenido, ¿quién sería? ¿Quién os pasa a vosotros? ¿Dentre nosotras? No, no, en la vida en general siempre hay alguien, o sea, esto no lo conocemos nosotros porque alguien nos lo haya contado. A todo alguna vez nos ha llegado el mítico post mal diseñado con una frase de mierda. Dios, a mí mi amiga Sonia. ¿A mi amiga Sonia te pasa eso? ¿Cuántos años tiene tu amiga Sonia? Los mismos que yo. Los mismos que tú. ¿Cuántos años tienes tú, Ali, que nunca te lo he preguntado? Yo, esa es una pregunta que no quiero responder. Ah, pues muy bien, pues nos callamos. Tengo 25, mal llevados. Muy bien llevados, hombre, di que sí. Bueno. Sí, 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 tú también. Sarita también. Sí. Efectivamente. Viniste a mi cumpleaños, deberías saberlo. Pues te he dicho tú también, no he dicho tú también, he afirmado, no he preguntado. Es verdad, es verdad. ¿Y a ti quién te pasa este tipo de cosas? A mí. Yo te lo paso un poco también a veces. A mí, Ali me lo suele pasar cuando se los pasa. Y yo directamente reenvío a Sara. En plan, Sonia me ha enviado esto. Efectivamente. A mí, ¿sabes qué me lo pasa todo el rato? ¿Quién? Mi tía Charo. Mi tía Charo, este tipo de contenido lo pasa. Totalmente. ¿Y sabes lo que me pasa también? Buah, esto es un poco alegato hacia la piratería. No lo hace mi tía. Mi tía Charo me lo ha inventado, no existe. Mi tía Charo. Nos pasa como las revistas. En plan, el Hola, el Quore, el PDF. Hubo muchísimo problema con esto, con un Hola de que fue hace poco. De Tamara Falcón. Sí, mi madre me lo pasó. Espero que no la denuncien por eso. Tu madre no lo hizo. No, mi madre no lo hizo. Tu madre no es un personaje que te han inventado. No, hombre, pues tu madre y tu tía Charo son como M. Rajoy. Son un personaje que no existe. Dios, Dios, sí, sí, total. ¿Qué más os quería preguntar yo? Vale, ¿sentís que hay alguna vez que os hayáis aburrido mucho, que se ha llevado como a una terrorífica idea? Montar un grupo, por ejemplo. ¿Sentís que ha sido una terrorífica idea? No creo. No, no la ha sido. Pero, no sé. A ver, es que claro, ¿qué podríamos definir? Podemos contar cuando nos aburriamos un poco y había el problema de los martillazos en el piso. Dios. ¿Qué es lo que contemos esto? Vale, sí, es verdad. Se viene hashtag story time. Sí, hashtag story time. La gasolina de mi vida. Es complicado de contar, es historia un poco larga. No pasa nada, vamos bien de tiempo. Vamos a intentar resumirla. Vale. Básicamente, o sea, empezando un poco con el resumen, hubo una época en la que en nuestro piso, a la una y cuarto de la mañana, siempre a la misma hora. Todos los días, siempre a la misma hora, empezaban a sonar como martillazos. Muy fuertes, en plan, nos despertábamos. Claro, yo hubo un momento en el que pensaba que era nuestra compañera de piso o Ali, en plan, todas nos inculpamos entre nosotras. Bueno, de hecho, el portero nos preguntó directamente si estábamos cincelando. Cincelando, muy concreto. A nosotras. ¿Pero por qué a vosotras? Es que todo el vecindario sospechaba que éramos nosotras. Claro, esto es algo de lo que nos fuimos enterando progresivamente, en plan, nosotras pensábamos que lo oíamos nosotras, de yo qué sé, algún loco de la calle o algo así. Y se ve que todo el bloque de edificios también lo oía y todos se habían puesto de acuerdo para acusarnos a nosotras. Yo lo entiendo. Entonces, el portero se pensaba que estábamos cincelando. No sé ni lo que es cincelar, ni lo que se necesitaría para hacerlo en caso de que quisiese hacerlo. Es como muy gracioso que los vecinos pensaban que estábamos cincelando, ¿no? En plan, es como que... ¿Quién dijo cincelar? No sé que estábamos haciendo obras ilegales o algo, pero cincelar, nos dieron pinta de cincelar. Es un poco un insulto. Bellas Artes, chicas Bellas Artes. El episodio de Aquí no hay quien viva. Sí. Pico, mazo. Exacto, exacto. Pico, mazo. Pensábamos que era eso, ¿eh? Una época pensábamos que era eso. Igual ese cincelar. Obras ilegales. Claro. Bueno, y el caso es que hubo un día en el que estábamos realmente aburridas. Esto además es un poco triste, además, porque era mi cumpleaños, pero bueno. ¿Qué pasa con mi cumpleaños? Vale, Sarita y yo fuimos a comer a la tagliatela el día de su cumpleaños. Pedazo de cita. Pedazo de cita. Y después... Yo quiero decir una cosa. Al parecer, si es tu cumpleaños y en la tagliatela lo dices, te invitan. Yo eso no lo sabía y me enteré más tarde y me gustaría que todo el mundo lo supiese porque es una información. Está muy bien. Consejos de la calle para la calle. Una nueva sección por Sara. Toma. Aprende con chicas. Aprende con chicas, total. Total, la historia. Pensaba que estaba quedándolo. Vale, sí. Entonces, el día de su cumpleaños. Después de comer a la tagliatela decidimos investigar por nuestra propia cuenta porque el portero no estaba averiguando nada. Entonces, ¿qué hicimos? Ir al piso de arriba y al piso de abajo a hablar con los vecinos. A preguntar un poco. De aventura. Formar una junta. Fuimos puerta por puerta formando como una junta de vecinos preguntándole a la gente qué pasaba. ¿Qué pasaba con los ruidos? Porque había un vecino que estaba como absolutamente enajenado con nosotras y vino incluso un día a gritarnos a casa en plan diciéndonos que éramos nosotras las de los ruidos. Entonces, nosotras decidimos sembrar la paz en el edificio de vecinos y dijimos, vamos a ir puerta por puerta, nos vamos a juntar todos. Dios, qué vergüenza. Y hasta que no se aparezca el culpable de aquí. Es una junta improvisada. Fue muy divertido. Claro. Como en clase, ¿no? Cuando juntaba todo el mundo y decía, hasta que no salga el quitar el estúcha menganito, no nos vamos de aquí. Pero fue episodio de Aquí no hay quien viva total porque de hecho vino incluso un vecino que era arquitecto. Es verdad. Y empezó intentando decir según los planos de este edificio yo creo que vienen de aquí los ruidos, no sé qué. tal y como se proyecta el ruido debería venir de este bajo que hay en no sé dónde tal, apareció también el portero en un momento pero encantado Paloma Cuesta toda nuestra comunidad se aburría mucho al parecer siento que los vecinos son personas que se aburren muchísimo claro, sí bueno y al final llegamos a la conclusión de que los culpables eran los de la panadería de al lado, que yo a día de hoy sigo pensando que es un negocio ilegal porque no hay pan nunca pero siempre hay gente trabajando y no sabemos qué pasó, pero a mí esto me parece curioso al día siguiente yo pasé a las doce y pico de la noche y había un edificio un coche de policía y un montón de policías dentro de la panadería y nunca más se volvieron a escuchar los ruidos después de esa noche lo sé, la panadería se llama la casa de la carcasa ojalá siento que una cosa que hace a un pueblo ciudad es que hay una casa de la carcasa yo cuando puse una casa de la carcasa en la cecira dije, ya dejé de decir mi pueblo y sabes el que también, la tienda está de chuches de piratas es verdad por eso no lo tenemos nosotros pues, lo siento, pueblo te ha tocado bueno, y al final los vecinos se quedaron tranquilos o no se quedaron tranquilos claro, porque encontramos un enemigo común que eran los señores de la panadería igual, el vecino de abajo nos subió a pedir perdón y todo el que había estado loco por la noche a partir de ahora siempre nos saludan yo siento que los vecinos son gente que se aburre muchísimo totalmente, es que les pillas en su casa les pillas en su momento más vulnerable ¿sabéis esto de recuerdos desbloqueados? me habéis desbloqueado un recuerdo muy divertido de una vecina que pobrecita mía, se aburría muchísimo yo vivía en una calle y fue cuarentena justo cuando tú estabas desquiciada con tu cumpleaños yo sencillamente estaba desquiciado en general en general, ¿no? como con la vida y entonces yo dije, wow, yo quiero hacer algo como para la gente en plan, para mis vecinos yo estaba como en modo de estas saldremos mejores yo estaba como súper ponía resistiré estaba como súper en el mood de que la pandemia nos iba a cambiar ponía resistiré todos los días intentaste hablar con los vecinos o algo de eso que hacía la gente yo puse un cartel en la ventana pero no me hicieron ni caso que te vas a cagar porque yo creo que tú no lo sabes o sea yo estaba en este mood de buen samaritano ¿vale? y entonces yo un día dije o sea, como que alguien en Twitter dijo no sé qué día se aplaude y todo el mundo salió a aplaudir tal, tal, tal todos los días y alguien dijo y el viernes botellón nacional entonces yo dije primen me apunto y dije pues que lo voy a voy a ser el host del botellón entonces saqué un proyector por mi balcón ¿en serio? vale, yo me sé esta historia pero creo que no te sabes lo de la vecina y entonces saqué el proyector proyecté en todo el edificio de delante a gritos de o sea, era un vídeo así como emotivo tal y cual y decía ¿un vídeo emotivo? que ha visto tú queridos vecinos bueno, voy a decir la calle porque ya no vivo ahí queridos vecinos de Fernández de los Ríos durante días hemos salido a aplaudir a los sanitarios pero hoy hoy toca perrear o algo así no me lo puedo creer un giro increíble de trama era un giro documental que la hoja los vecinos con la lagrimita de repente literal literal y entonces yo hice a grito pelado bueno, grito no porque era con el proyector pero decía muy fuerte en tiempos de cuarentena el reggaetón os quitará la pena y luego ponía como temazos salí en Ana Rosa ¿qué? sí eso sí que es mi evento canónico o sea no sé si está bien ¿evento canónico qué es? evento canónico es como algo que le pasa un poco a todo el mundo y que no puedes evitar no, eso es como tu imperio romano tu imperio romano es el pic de mi vida tu imperio romano es haber salido en Ana Rosa esto bien, bien, bien bien, Sarita estás a tope con el lenguaje jerga de internet jerga de internet efectivamente entonces yo hice esto lo hice la primera semana salí en las noticias no sé qué no sé cuánto lo hice la siguiente semana un poco irrelevante lo hice la siguiente semana pero espérate como que lo hiciste tres semanas seguidas sí, sí como que no había un viernes de botellón y tú dijiste pues todos los viernes sí por supuesto que sí tú dijiste este es mi momento no tienes finales yo dije te aburrías ese soy yo ¿cómo era este que salió del hormiguero? Carlos Carlos Gin qué icono ese hombre Carlos Gin un icono nuestra referencia de chicas la inspiración Carlos Gin contrata a esta mujer que te va a dar grande un momento Carlos Gin que se venga aquí sería increíble Carlos Gin aquí Carlos Gin le tiene que faltar calle yo siento que es una persona le falta muchísima calle sí ¿dónde está Carlos Gin? sí hace tiempo que no le veo es verdad ¿estará bien? ¿estará bien? me preocupa un poco se aburrirá Carlos Gin seguro que sí ¿os acordáis? ¿qué hizo como una boy band? ¿qué dices? por supuesto que no me acuerdo de eso tenéis que buscarlo en internet ¿pero él cantaba? no él creó como una boy band en cierto programa de Antena 3 que no pienso nombrar más porque lo hemos nombrado como tres veces pero sí hizo una boy band buscarlo en internet es muy gracioso qué fuerte que jamás triunfó ¿y quiénes son? qué raro no sé es que no sé ni cómo se llamaban en plan jamás triunfó pero era una sección suya crear una boy band ahora te acuerdas un poco me quiere sonar me quiere sonar para mí Carlos Gin es eso solamente no le reconozco de nada más que eso sí él era un poco como cazatalentos claro, sí sí, sí, aperta, aperta no le ha ido muy bien no sé qué está haciendo ahora ven a contarlo lo descubriremos le deseamos lo mejor el caso el último día en el que yo me creí Carlos Gin de pronto una vez y en adelante salió claro, salió mientras que estaba sonando Karol G yo no me entraba en lo que decía y la señora estaba como haciendo muchos gestos yo entendí que estaba al ritmo de la rueda su propio baile octogenaria con la prótesis de cadera sube, sube poco pero bueno yo no lo entendí de pronto aparecieron tres coches de policía en mi casa vivíamos tres personas no más vinieron a decirnos que si estábamos en un bar clandestino y yo o sea, esa es la historia de cómo tu casa se convirtió en un bar clandestino y es que la señora claro, mi niña pues estaba completamente bueno, entiendo claro, tres semanas heridas también te digo un proyector en el edificio de enfrente poco clandestino o sea yo daba en su ventana se quejó por quejarse fue por vicio pero bueno al día siguiente claro le quería pedir perdón no podía salir a la calle entonces yo puse el balcón de mi habitación tipo así ¡Mari! ¡Mari! Mari ya mandó a la policía y yo ¡Mari que lo siento por haberte molestado! fue bastante triste pero bueno ¿pero os perdonasteis? ¿final feliz o no? no, yo creo que para ella soy un completo indeseable ¿en serio? ¡ostras, qué horror! pero con el resto de vecinos bien con ellos tengo un grupo de WhatsApp ¿en serio? ¿a día de hoy sigue ese grupo de WhatsApp? ¿y se sigue hablando? no ¿o es como los grupos de OT? que cuando pasa un año de la edición ya nadie habla no, sí ya nadie habla porque claro se mudaron los de frente nos mudamos nosotros y ya se perdió el contacto pero bueno le deseo todo lo mejor a mi vecino igual te están viendo sí sí hay algunos con los que no pero bueno ¿y les molesta la música cuando la hacéis? yo he hecho una fiesta en casa una vez y amenazaron que llamara a la policía y no hemos hecho más fiestas hemos hecho previas o sea la música se mantiene sí constante perfil bajo ah, perfil bajo no, claro cuando hacemos algo de música alillo en plan que no se oiga porque como o sea ¿cómo lo hacéis vosotras? es que realmente tú le escribes y luego ¿cómo se hace? yo no me imagino ¿de dónde hacen la melodía? en plan es que lo hacemos todo con el ordenador en plan no tenemos ningún tipo de medio ay, que malo lo ha puesto no pero perdón pues nada improvisar lo que queda de programa bueno a ver sin dios ahora en silencio lo que quede y ya está vale o sea nosotros le hacemos la música con el ordenador básicamente con el programa de ordenador o sea es como siento que la gente se cree que hacer música es como algo súper glamuroso en plan que tenemos una mesa de mezclas gigantesca o sea puede serlo pero también puede no serlo claro también puede ser un pequeño Mac en la mesa de escritorio de Alicia y dos personas con unos cascos de cable así intentando grabar algo que se escuche medio bien con un metro de Aliexpress y luego para distribuirlo hay como muchas plataformas en las que puedes subirlo pagando hay plataformas que puedes hacerlo gratis y hay otras que pagas como 20 euros al año y puedes subir toda la música que quieras ¿y se paga esto? se paga desde luego no se amortiza porque 20 euros al año subimos una canción al año la simpática cantidad de 20 euros tampoco está tan mal no está bien está bastante bien y luego con el número de reproducciones te dan dinero Al y yo tenemos la friolera de 5 euros exacto 5 euros por 3 canciones 5 brazos que no sabemos que no sabemos cómo sacar esos 5 euros están ahí los pone y ya está es de Google Ads no no es como pone dinero 5 euros dinero generado pero no hay forma de sacarlo por favor si alguien puede darle un poco de Instagram cómo se hace esto si alguien tenía idea de cómo se hace esto que avise a estas chiquitas bueno chicas ah yo os quería contar una anécdota una vez que me aburrí muchísimo que lo hice muy mal bueno tampoco lo hice muy mal tenía 4 años en plan no te juzles tanto hay que ser bueno con uno que hables así el lenguaje interno hay que cuidarlo efectivamente pasó la contexto comunión de mi hermana Bea mi hermana Bea un beso desde aquí un beso y claro yo tenía 4 años mi hermana ya pues era más mayor se lo pasaba de puta madre estaba mi tío con la guitarra mi abuelo cantando un cachón de allí yo dije es que aquí no hay nada con que jugar vaya aburrimiento me piro y desaparecí estuvo toda mi familia buscándome como dos horas por la comunión en plan tragedia en el día más importante mi hermana yo ahí protagonista totalmente también donde está el niño donde está el niño donde está el niño yo era un poco ya esto va a salir en el telediario y de repente alguien dijo alguien levantó un mantel y yo estaba debajo durmiendo porque me estaba aburriendo muchísimo en la comunión me parecía un evento me parecía una historia increíble a mí una vez me pasó algo parecido pero creo que ya con cuatro años me faltaba un poco de calle porque yo me pasó que me enfadé muchísimo con mis padres y claro cuando eres pequeño no lo recuerdo querrían que me comiese unas lentejas o algo así probablemente hay que saber con dónde están los límites yo me enfadé muchísimo y claro cuando eres pequeño y te enfadas ¿qué haces? pues te vas de casa entonces yo quería irme de casa para que mis padres se asustasen muchísimo y dijesen lo que hemos hecho ¿qué pasa? que yo era una niña también muy prudente y a mí me daba miedo irme de casa yo decía voy a salir de mí la hormiga un poco eras claro yo salgo de ahí ¿qué hago? en plan ¿dónde voy? en la calle en este mundo exterior entonces hice una performance teniendo yo como cuatro o cinco años y di como un portal con la puerta principal y luego me escondí por casa entonces mis padres tremenda hija de puta mis padres se pensaron que yo me había ido salieron de casa a buscarme tal preocupadísimos y yo estaba pues también como debajo de una mesa por ahí en casa ¿y cuánto tardaron en encontrarte? pues igual media hora por ahí hostia es mucho tiempo en verdad hostia qué preocupación también te digo tu madre teniendo la calle de póster se busca a niña se busca a Sarita yo era una niña un poco insoportable eso es cierto qué fuerte qué fuerte pues bueno chicas estamos llegando al final del episodio entonces tengo una última pregunta para vosotros vale todos sabemos ya que estas chicas son un bueno hay una cosa que nos hemos dicho chicas es con X chicas es con X exacto esto por qué que no esto no sé es que el nombre siempre fue así ¿no? sí o sea el nombre realmente salió de que Al y yo cuando hablábamos por Whatsapp decíamos chicas con X algo que hacíamos nosotras y absolutamente toda la generación de hecho tú nos escribes a nosotros mucho así también sí entonces como que nos hacía gracia y queríamos o sea además como que lo teníamos súper claro en plan ¿cómo nos llamamos? chicas con X no porque en plan somos dos chicas ya está iguales exacto bueno teniendo en cuenta que soy un grupo de música sabéis que en este podcast ser un pringado está muy bien ser un pringado es una cosa chulísima yo me considero el mayor pringado de España pero ¿quién es el grupo de música más pringado que vosotros conocéis o al que más calle le falta? vale esto lo hemos comentado antes lo hemos llegado a una conclusión sí creemos que es Ana Guerra Ana Guerra ¿por qué te preguntarás? os estaréis preguntando os estaréis preguntando por qué o no porque creo que se viene Ana Guerra mi niña es una persona que le tenemos mucho cariño exacto la queremos muchísimo claro yo la voté un montón yo la voté frente a Gonei yo la voté frente a Gonei y luego me arrepentí porque la Gonei cantaba muy bien bueno no pasa nada para mí el mejor post que ha subido Ana Guerra cuando estaba haciendo promoción de un pintalabio rojo y lo hizo en blanco y negro tan buena y bueno y hace poco ha salido un vídeo no sé si lo habéis visto que no sabía nada en plan le decían te has enterado de no sé qué no te has enterado de no sé qué no y no sabía absolutamente nada es que soy yo literal estoy súper yo la amo pero has visto el vídeo de estamos hablando del alegato de Ana Guerra ah ¿cuál es el alegato? no creo que es lo mismo a ver cuéntamelo Ana Guerra expresó un alegato al mundo que yo espero que el mundo haya escuchado es verdad en el cual porque si no te hago jodidís en el cual Ana Guerra quería que se acabe la guerra en el mundo y para reforzar su argumento es algo que a mí me parece que está muy bien para reforzar su argumento ella dijo yo quiero que se acabe la guerra y mira que te lo está diciendo una guerra es buenísimo es que es la mejor lo es todo simplemente lo es todo para mí yo escucho eso y paralizo las bombas digo ya es que si yo algún día consigo que Ana Guerra venga a este programa es que es absolutamente espero que no se fade con nosotras aunque sea el episodio 1 se acaba la temporada fin estamos porque me dirá mi deseo para el mundo es que se termine me falta claro y se tendrá que terminar porque es una guerra como decirle que no a Ana Guerra bueno ahora tenemos una sección muy divertida en la que yo os doy esta carpeta que ya la gente estará familiarizada porque sabrá escuchar el episodio 1 más os vale forrada por completos iconos de este país pues mira lo enseño por aquí su Paquita Salas su Foc su María Figueroa su Isabel Pantoja su Amaya también su Amaya su banda del patio el osito del canadá de Cádiz está muy bien hay este niño que majo el ¿qué decía este muchacho? el de fumar para hacerme el chulo fumar para hacerse el chulo tu mojo yo yo también entonces bueno en esta sección vosotras id abriendo la carpeta mientras que yo lo explico para la gente que no lo conoce ¿la abro así normal? ábrela así claro pero que no se ve claro no se puede ver ¿no? vale vale bueno esto parte porque en este podcast no solo nos falta calle sino que también nos falta efectivamente invitados entonces yo quiero que cada invitado del programa llame a otra persona porque se la ha pasado súper bien y diga venda este poca que te lo vas a pasar de puta madre entonces yo le ofrezco tres personas entre las que ellos pueden elegir eligen a uno y hacen un alegato como si esto fuese gran hermano oye Pepito ven a que falta calle por fatal entonces vamos a ver que eligen estas personas chicas lo tenemos chicas nunca mejor dicho alegamos la primera o la segunda una pequeña reflexión sobre esto es que os tengo que decir que os lo he puesto jodido es muy complicada esta decisión porque creo que yo creo que la segunda tienes alegatos claros bueno yo tengo alegatos claros yo creo que para la segunda tenemos un alegato claro venga desde luego ¿quién es la segunda? es esta vale hemos elegido sí saco sácalo sácalo vale y ahora tienes que mirar a la cámara tres lo enseño toma ya sakira vale confianza ahorita esto es un alegato para que sakira venga a me falta calle efectivamente te has enterado genial es que estaba eligiendo el invitado una chica tiene déficit de atención no se pueden hacer dos cosas a la vez vale sakira tiene que venir a me falta calle porque sakira ha tenido un año complicado eso está algo que todos sabemos y yo personalmente considero que todos los medios de comunicación que pueda utilizar sakira para hundir a la persona que sale con él en la foto pocos me parecen entonces sakira tiene que venir a me falta calle a hablar su verdad dilo y continuar haciendo lo que está haciendo que lo está haciendo genial exacto y además porque se ve que es súper simpático hombre sakira cuánto tiempo sin verte porque que hay peor que un skater un futbolista bola eso son barra y había que cantarla dilo bueno pues ya sí que sí sí que estamos llegando al final creo creo que estoy llegando al final sí estoy llegando al final ahora tenemos otra cosa muy divertida esto es como cuando marron hace la ciencia en el primer algo que no queréis mencionar pues igual efecto mariposa en el que vosotras firmáis el banco porque ya formáis parte de este programa esto es como la tarjeta platinium que chulo si firmas puedes venir cuando tú quieras tú sacas una canción yo voy a venir yo voy a venir la semana que viene a interrumpir el próximo programa ¿quién anda ahí? ahí estaba yo ese es mi banco entonces ¿dónde queréis firmar? yo creo que por ahí no al lado de la bandera de Andalucía exacto grandísima bandera andaluzes levantados pedís tierra y libertad venga el micro que hacemos lo llevamos ay que no se dan los rotuladores aquí toma ¿qué color lo hacemos? los nervios en directo podéis coger los que queráis yo me voy a poner aquí para narrarle a la gente porque claro la gente que no se esté solo escuchando pues tendrán que saber que lo que están haciendo estas chicas es firmar el banco de la calle en este programa para que ellas lo puedan hacer ¿qué hacemos? te sujeto el micro dale Candela toma que lindo falta el toque falta el toque se viene se viene ya sé lo que vais a hacer perdón me ha salido fatal ¿me podéis traer otro banco? se puso nerviosa vale pues ya está increíble han pintado evidentemente chicas ¿no? te imaginas que pintan de repente algún genital estaría feísimo eso arte callejero efectivamente bueno tenemos que recordarle ¿podrías hacer un momento de autopromo vosotras de vuestras redes sociales para que la gente os siga por favor antes de que yo hablo por supuesto que sí bueno nos llamamos chicas con x en spotify exacto x y c a s porque hay confusiones a veces parece algo súper obvio pero la gente no muchas veces no lo encuentra en instagram somos arroba musica de chicas y en tiktok porque estamos llegando también a las nuevas plataformas somos arroba tiktok de chicas es claro es fácil en cualquier nueva plataforma que nos abre será un poco lo mismo muy bien y si os siguen en las que ya habéis dicho podrán descubrirlo en todas las demás exactamente efectivamente gracias amigo bueno yo recuerdo que a mí me podéis seguir en arroba me falta calle podcast y en sergio s macías que ahí pues estoy todo el día básicamente lo que viene siendo dando por culo os recuerdo que la gente puede escuchar este programa en todas las plataformas digitales y deberían hacerlo y deberían pero si tú tuvieses así como que escucharla en una plataforma así a bote pronto tú yo creo que también es que podimos una cosa podimos podimos lo es todo también como a la guerra efectivamente bueno chicas muchísimas gracias por haber venido os amo de verdad gracias a ti gracias soy la mejor me lo he pasado genial sois completamente mi safe space no sé que hubiese hecho si no hubiesen venido amigas mías porque me hubiese vuelto completamente loco nos vemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora con mucha ilusión con muchas ganas pero sobre todo con muy poca calle un besito adiós adiós adiós